¿Qué pasa? ¿Con quién hablaba? Con Ileana Calabro. Bueno, ¿qué dice la hermana de Marina? Es otro último mamá, Ileana Calabro. Voy a poner directamente el audio de Ileana, que ahora van a ver dónde está, cómo lo vivió, qué es lo que piensa. Dale. Hola, Corita. Mira, lo viví con mucha emoción. Yo estoy en Italia y me quedé esperando. Había pedido al arcángel Miguel que estamos festejando esta semana. El patrón de este pueblo donde estoy. Y le pedí que le diera esta alegría que la necesitaba y me escuchó. Así que estoy feliz por ella, orgullosa de ella. Y con respecto a lo que pasó, a veces es bueno expresar lo que uno siente más allá de lo que al otro le pase con eso, ¿no? Y como decía mi papá, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Te mando un beso enorme. Bueno, ahí la palabra de Ileana. Bancó a su hermana, ¿eh? Bancando a su hermana. Muy bien, Ileana. Bancando a su hermana. A usted. Sí, sí, a ti. Es la primera vez que... Bancando a Marina, que está destruida. No entiendo. No, 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 no. ¡Eleana! ¡Eleana! ¡Eleana!